bastante que discutir, pero tenemos que ir hasta Washington con María Luisa Rosel, nuestra colaboradora de RPP en esa ciudad. Ella logró conversar con el presidente Pedro Castillo. Adelante, María Luisa. Hola, Mabel, muy buenas tardes. Estoy en la puerta del Hotel Willard Intercontinental, donde acaba de ingresar hace unos 30 minutos el presidente Pedro Castillo, porque va a almorzar, está almorzando con un medio centenar de empresarios estadounidenses y americanos que son miembros de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos. Y efectivamente, antes de que ingresara al hotel, pudimos conversar muy brevemente con el presidente Pedro Castillo, al igual que con otro colega que se encontraba aquí. Le pregunté al presidente Pedro Castillo sobre esta reunión que está sosteniendo con los empresarios estadounidenses y peruanos y sobre las garantías que puede ofrecer su gobierno para la inversión privada. Escuchemos qué fue lo que nos dijo. Buenos días, señor presidente. ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo le ha ido? Unas pequeñas declaraciones, por favor, para los periodistas. ¿Qué esperas de esta reunión con los empresarios? ¿Qué esperas? Sí, bueno, llevar las inversiones al país. El Perú necesita ya estar unido, ¿no? Que los que tienen bonanzas vayan e inviertan en el país y tengan oportunidad de trabajo en el Perú. El Perú es un país atractivo, no solamente turístico, sino también con la riqueza que tiene en su suelo. ¿Qué garantías le ofrece el gobierno peruano a los empresarios de Estados Unidos y también a los empresarios peruanos? Hay que darle todas las garantías. El Perú también tiene en las calles a veces inseguridad, pero para eso es el Estado. Hay que coordinar con las diferentes entidades con la finalidad en que el empresario, el inversionista, se sienta seguro, ¿no? Fuerza, fuerza, adelante. Gracias. Inmediatamente ingresó Mabel al Hotel Intercontinental, pero esas fueron sus palabras. Hay que darles garantías, todas las garantías, dijo el presidente del Perú, Pedro Castillo, que en este momento está siendo escuchado por los inversionistas, potenciales inversionistas en nuestro país de diferentes gremios. En horas más tempranas, el presidente se reunió con el secretario general Luis Almagro en la sede de la Organización de Estados Americanos y participó en el consejo permanente de esa organización. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, tuvo un reconocimiento a la persona del presidente del Perú, señaló que el presidente entiende lo que es el Perú profundo. Le dijo, yo he escuchado atentamente su discurso de toma de mando, señor presidente, y entiendo que usted conoce la voz y las necesidades de aquellos con los que el Perú está en deuda, aquellos que más necesitan. Almagro dijo que se ponía a su disposición y que espera que la OEA esté a su disposición para que el presidente pueda conseguir sus metas. El presidente, por su parte, le pidió a la Organización de Estados Americanos y a los representantes que están en el consejo permanente que descentralicen la labor de la OEA. Espero que la OEA haga reuniones en los países de la región, dijo el presidente, y al mismo tiempo el embajador del Perú ante la Organización de Estados Americanos, Harold Forsyth, señaló que esta visita del presidente a la Organización de Estados Americanos era para traer un mensaje sobre la gobernabilidad y la democracia en nuestro país y señaló que el presidente va a tener otras reuniones durante el resto del día. Después de este almuerzo con los empresarios aquí en el Hotel Willard, el presidente va a ir hasta la oficina de la delegación del Perú ante la Organización de Estados Americanos, que está en la Avenida Pensilvania, para sostener una reunión con la directora de la Organización Panamericana de la Salud, Carissa Etienne, con quien se va a reunir para evaluar cómo va el avance del gobierno peruano en la vacunación de los peruanos contra COVID-19. Y, por supuesto, esta reunión es muy importante porque la Organización Panamericana de la Salud, Madel, ha hecho un esfuerzo a través de este mecanismo llamado COVAX para lograr una distribución más equitativa, más igual en el tema de las vacunas en la región, y nuestro país ha sido beneficiado de esta iniciativa. Bien, María Luisa Rosel, colaboradora de RPP Noticias en Estados Unidos, logró arrancarle unas declaraciones al presidente Castillo previo hasta almuerzo con empresarios norteamericanos. Le pregunta cuáles son las garantías que se le debe dar al empresariado en general, a los extranjeros, a los peruanos, no especifica, pero bueno, sería tener seguridad jurídica, claridad en las políticas internacionales y un claro norte, no en las políticas económicas en nuestro país. Regresamos tras escuchar los titulares.